¿Qué pasa si los atracos están a la orden del día? Yo creo que deberíamos ser un poco más cautos en ponerle una carnada a esos fascinerosos que andan por ahí, que lamentablemente también son víctimas del sistema, podríamos decir. Sí, de que él lo diga yo respeto lo que él haya dicho, pero hay que ver las cosas de diferentes aristas, es lo que yo entiendo, o sea, te estoy dando una opinión personal. Por una parte sí, nosotros como ciudadanos nos exponemos a enseñar dinero, a andar con los teléfonos caminando en la calle, y eso claro que sí, que es una forma, eso es una forma de que los delincuentes o los antisociales le den a uno por la debilidad de uno, lo agarren por ahí, te das cuenta. Pero también tenemos que entender que la justicia no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Mira el caso del coronel de la seguridad de los suegros del presidente, donde la joven con ocho meses que acaba de salir de la cárcel, mira lo que acaba de hacer. O sea, la justicia no debe de tirar a esa gente para la calle, antisociales, a continuar haciendo desorden, haciendo daño a la gente de trabajo. Muchas veces tentamos cosas que no tenemos y atraemos personas que quizás no comparten esa opinión de nosotros, y prácticamente es cierto eso, cuando tentamos muchas cosas y como está esta escasez de cosas en la población.